Al igual que ustedes, me pregunto que pasaría si ya no volviéramos a las aulas, en mi mente veo imágenes graciosas y divertidas, también otras preocupantes, pero después de pensar un momento y recordar sus ocurrencias y sus travesuras, también de sus logros y su forma de ser, me viene a mí un gran suspiro, es mi anhelo volver a las aulas con ustedes, por eso les digo en este día jóvenes señoritas, feliz día del estudiante, Dios los bendiga mucho, sigan adelante y sigan con el mismo entusiasmo. ¡Gracias!